Hola, hola bellas, bienvenidas a mi canal, gracias amigas por estar aquí conmigo una vez más. Si ustedes no van muchísimo gusto, yo soy Damaris y si notan algo por ahí, un chonguito, un buenito, aquí tengo a bebé Abisha, mi hija, que ya cumplió un año hace poquito. Diga hola bebé, diga hola bebé, diga hola, bebé, diga hola, es que tiene las manos ocupadas. Bueno, queridas amigas, escuchan ruidos, ya saben, aquí tengo a mi hija, yo necesitaba grabar ya este videíto, así que vamos a comenzar rápidamente a decirles que yo subí un videíto acerca de alguna pregunta, si ustedes tenían alguna pregunta en cuanto a belleza y esto, pero comentaron muchísimo, muchísimo acerca de mi matrimonio, cositas, preguntas sobre mi matrimonio con mi esposo, cuánto estamos, cuánto hemos de casado, cómo hacemos para llevarnos bien en la relación y todo eso, y le mostré las preguntas y le dije, ¿por qué mejor no hacemos un videíto contestando las preguntas tú y yo juntos? Ya él, perdón, ha salido en mis videítos, así que ya está familiarizado con ustedes, muy muy contenta por eso, porque me apoya, así que no voy a contestar esas preguntas porque vamos a hacer un video, mi esposo y yo, para responderle a cada una de ustedes su pregunta, pero yo voy a responder las otras preguntitas, ¿ok? Fueron varias preguntas, muchísimas gracias, voy a estar subiendo otro videíto, perdón, más adelante, si usted tiene alguna pregunta, algo que necesite saber, y obvio que yo se lo responda así en videíto, porque el estar yo escribí y escribí ahí, pues, digamos que no voy a poder contestarles a todas, y si alguna me pregunta lo mismo, pues, no voy a, yo no tengo que, o no voy a poder, mejor dicho, estar contestando lo mismo, así que en video pienso que va a ser mucho más facilito para mí, y aquí ya tengo, voy a ver mi teléfono, para ver las preguntas, no voy a seguir, no voy a seguir ningún orden cronológico o específico, así que mi amiga Yolanda679, Yolanda dice, ¿estudiaste maquillaje? No, no estudié maquillaje, desde chiquita me ha gustado muchísimo esto, desde chiquita cuando salía yo en cualquier cosa en la escuela, en el colegio, siempre con mi labial, siempre mi mamá nos llevaba al salón de belleza, y así me empezó a gustar todo a mí, poco a poquito, pienso yo, ya, si más grande fue que ya comencé a maquillarme más, bueno, mi amiga Rachelle Román dice, ¿qué producto es tu favorito para el frizz? El frizz del cabello, cuando el cabello se esponja o se para en sus cabellitos, doy, que uno los detesta, bueno, mi mayor recomendación es esta, que usted, cada vez que se bañe, cada vez que se bañe, el último regaderazo que se va a echar o el agua que se vaya a mojar todo su cabello y su cuerpo, procure que sea lo más fría posible, sí, agua fría, trate de bañarse con menos agua caliente, porque eso también abre los poros de la piel, ya le dije otro tip, querida amiga, eso, y también el aceite de coco, pienso yo que cada vez antes de peinarme, aplico un poquitito antes, después de salir del baño también, y bueno, el aceite de coco me encanta muchísimo, dice Carmen Altamirano, hola amiga, mi pregunta, ¿qué comida de nuestro país te gusta? ¿Sabes bailar punta? ¿Qué maquillaje te gusta más? ¿De qué marca? Besitos, hizo varias preguntas, bueno. Yo soy de Honduras, por si usted no sabe, catracha 100%, y mi belleza Carmen Altamirano también es de allá de Honduras, y dice que, ¿cuál es mi comida favorita? Si usted me sigue desde siempre, yo creo que ella lo sabe, bueno, ella aún no lo sabe, mi comida favorita, amiga, se llama pollo con tajadas, y no me aburre comer eso, me encanta. También dice, ¿sabes bailar punta? Bueno, si usted no sabe, en Honduras, o nosotros hondureños, o hondureñas, tenemos un baile que se llama punta, y es eso, que usted baila punta, y mueve sus caderas a lo que más da, y bueno, hoy ya le danzo yo a Dios, soy cristiana, ya no bailo punta, pero sí, en los tiempos que no era cristiana, sí, sí, sí bailaba, y Dios me trajo hacia él, digamos que por situaciones, pero también por la música, me encanta la música, y yo dije, oye, cuando escuché un tipo de música pop y bailada y eso, dije yo, sí se divierten, no son aburridos los cristianos, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Bueno, ya están conociendo un poquito más de mi ustedes, de mi persona, y dice, la Suzuki dice, hola Damaris, me encantan, me encantas, de saludos desde Tijuana, México, muchos saluditos, pregunta, cuando usas un labial azul, morado, negro, ¿qué color de sombra en tus ojos usarías? Ok, pregunta divertida, lee tu nombre al revés, sin verlo, Bueno, ella también tiene varias preguntitas acerca de si usa un labial morado, azul, negro, que sombra de ojos, bueno, va a depender, si eres arriesgada o no, pero pienso que si eres arriesgada, porque al usar un labial azul o negro, hay que ser muy arriesgada y muy fuerte, lo cual sí usaría, sí he usado este tipo de labiales, me encanta usar colores en los labios, quien me conoce lo sabe muy bien, y yo usaría colores neutrales, a veces un delineado negro perfecto, un maquillaje simple y sencillo, porque si usted va a andar, por ejemplo, yo ahorita ando mis ojos muy dramáticos, o semi dramáticos, y aplico un labial super rojo, azul con rojo así, no va, no combina en mi gusto, entonces, miren, mis labios más suavecitos, predomina que mis ojitos, entonces, si usted hace un maquillaje super neutral, se le van a ver más bonitos los labios todavía, si usted no quiere maquillaje en los ojos, pero un buen delineado negro, hermosísimo, se le va a ver hermosísimo, bueno, va a depender también, ok, y dice, beautybmg, hola bella, mi pregunta, ¿te gusta la comida mexicana, y cuál sería la razón por la que no harías más videos en YouTube? la comida mexicana me encanta, si usted no lo sabe, mi esposo es mexicano, Dios es bueno, maravilloso, me dio el mejor hombre para mí, y sé cocinar muchísima comida mexicana, gracias a Dios, bueno, digamos que con mi toque, porque yo no soy mexicana, me encanta, mi comida favorita mexicana, que nunca me aburré, es el pozole, no lo pregunto, pero se lo digo, y dice ella, ¿cuál sería la razón por la que no harías más videitos en YouTube? bueno, primeramente Dios, que la razón, la única razón que sea, es porque estoy trabajando afuera, o estoy extra demasiado ocupada, que esa sea la única razón, señor, por eso, a ver, dice, Lili Arias, hola Damaris, me preguntes, ¿por qué no haces peinados para las niñas con moños y trenzas? mire, tengo pensado hacer un montón de videos, yo no sé, las muchachas que graban videos, o suben videos a diario, a veces suben hasta tres videos a diarios, yo no sé cómo hacen, la verdad, yo soy mamá, yo soy mamá de casa, tengo que limpiar mi casa, tengo que hacer comida, un montón de cosas, no sé cómo hacen ellas, yo quisiera grabarles tutoriales de peinaditos para mis hijas, ya les he dicho a ellas, pero bueno, no para qué prometo, de verdad, no quiero ser presidente, no tengo un lugar, digamos, específico así para grabar, estoy primeramente Dios esperando comprar una luz que la pueda mover para todos lados así, para poder grabar ya tutoriales así con ellas y esto, dice Marlene U. Sánchez, ok, hola hermosa, mi pregunta es, ¿cuánto sueles gastar en maquillaje y accesorios y qué marcas recomiendas? Yo no gasto muchísimo en maquillaje porque yo creo que no tengo un trabajo fijo sino creo que sí gastaría muchísimo más, bueno, quisiera tener todo el maquillaje del mundo, yo quisiera tener todas las paletas que salen de todas las marcas cada vez que sacan una paleta diferente y esto, pero a veces yo veo también en cuanto a los maquillajes económicos de farmacia o tiendas con marcas económicas, perdón, hay maquillajes o cosas que son, o productos mejor dicho, que son muy parecidos y también imagínense, yo ahorita tengo que tirar un montón de cosas, voy guardando cositas que ya no utilizo, entonces, en cuanto a labiales también me gusta mezclarlos porque el montón de labiales, yo pienso que tengo un montón y luego ya no van a servir, bueno, si uno maquilla a otras personas y eso, pues sí, hay que estar comprando y comprando, renovando y se van a terminar rapidito las cosas, pero bueno, no tengo así un presupuesto para gastar cada mes, algo que pueda comprarlo y que me guste lo compro en cuanto a accesorios, el que me guste compro y porque a veces he buscado algunos por internet que están agotados y que quisiera comprar, pero no, dice Patricia Beut, amiga, dice, hola, me gustaría saber cómo haces para hacer tu voz tan graciosa en videos y cómo haces cuando lo editas, bueno, yo edito con Movie Maker, amigas, también tengo peticiones de cómo edito, están ahí anotaditas porque creo yo que hacer un tutorial de cómo yo edito necesito mostrarles bien, la práctica es el maestro en todo, pero bueno, yo le pongo como velocidad, cuando me escuchan hablar como ardillita, nada, ahorita, ahorita, perdón, si yo subo este video, la velocidad normal es uno, entonces ya uno le sube uno cincuenta, uno setenta y cinco, dos, y así va a hablar. Dice Judy Suave, hola, Damaris, mi pregunta es, ¿qué te motivó para hacer videos aquí en YouTube? Ya lo mencioné en algún video pasado, pero nuevas suscriptoras, vamos a contestar nuevamente. Yo miré a una muchacha con una actitud muy mal, muy mal, muy pedante, muy presumida, usando productos de marca y todo eso, y dije yo, a mí me gusta maquillarme, yo pienso que puedo aportar algo bueno para las muchachas que son principiantes, para las que no, de igual forma, para aprender yo también de ellas, ¿por qué no? y dije yo, yo, yo puedo, con mis productos, algunos productos económicos, puedo hacer tutoriales y decirles que no tiene que usar tanto caro y todo eso para hacer un maquillaje bonito o que le guste a usted. Por eso yo miré a esta muchacha que esa fue la vez que la vi y ya no la volví a ver, por su actitud, así que aquí estamos, corazones. Dice Carolina Ortiz, Damaris, ¿cómo te divides para atender a tu familia y estar siempre al pendiente del canal? Ok, por ejemplo, hoy grabé este tutorial, yo a veces grabo hasta cuatro videítos, digamos uno de maquillaje o si no tengo alguno que grabar de tips de belleza, aún no ha hablado así como recomendaciones o algo así, necesito yo tener planeado que voy a grabar. No tengo diez específicos para grabar porque va a ser, depende, tengo que tener yo ya mis hijas comiditas. Ahorita aquí tengo a mi hija, la más chiquitita la tengo conmigo, pero ella ya comió y la otra también está aquí viendo la tele. Ya sé lo que voy a hacer de comida, así que tengo que aprovechar al máximo lo que pueda yo tratar de ir. Siempre que voy a hacer un tutorial de maquillaje o digamos si voy a salir de la casa o algún otro lado, quiero aprovechar, arreglarme un poquito y digo yo, voy a agarrar unos 15 minutos, 20 minutos para grabar un video rapidito. Tengo que pensar o bueno, tengo también varias, no tengo aquí mi agenda, pero apunto lo que me van pidiendo, depende de lo que me pidan, yo voy grabando. Trato de grabar videos diferentes para no aburrirlas con lo mismo de maquillaje, 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 ¿verdad? Dice Bessi Martínez, hola hermosa, me encantaría que hicieras un video de cómo editas sus fotos en Instagram. Muchas gracias, preciosa. Bueno, yo les quiero decir que yo no edito así mis fotos, yo hago collage o collages, no sé cómo ustedes les llamen, de muchos cuadritos de poner fotos diferentes. Pero yo editar las fotos no, porque miren, si yo edito las fotos o les pongo filtros así, trato de arreglar digamos los colores, lo cual muchas hacen. Y si uno hace videitos aquí en YouTube, por ejemplo yo, y si agrego o doy un color o para que se vea mejor la foto y ustedes vienen a ver mi video y dicen, oye, ¿no se parece la foto al video? Bueno, al contrario, a veces mis fotos la calidad es pésima, digamos, o es menos, creo que se ve mejor en el video que en la foto porque no tengo yo buena luz aquí, así cuando me tomo las fotos la luz o está muy fuerte de un lado o hay mucho sol, es algo más anaranjada y eso. Pero bueno, les digo que quiero comprar una luz, primeramente Dios sea, prontico. Así que para editar fotos, yo para hacer es el collage que les digo, uso, déjenme me voy, miran, las tengo aquí para que ustedes lo vean. Fotogrid, este, voy a dejar los nombres en la caja de información, este, este, el Miro, este Miro es para hacer la doble y a ver dónde está la otra, esta es la que apenas bajé, que les subí una foto y les dije yo que esta, este se llama, ni me lo he aprendido todavía, se llama You Can Makeup o Makeup You Can, que esto le pone a uno maquillaje como que si fuera real y yo de veras que la bajé porque una muchacha dijo, pruébala a ver qué tal y esta foto yo la bajé, esta foto, esta aplicación y sí, todavía está la foto en el Instagram, no la he borrado para recomendársela a ustedes, les dije, me tomé una foto sin nada de maquillaje y luego me fui ahí y te pone bien bonita las cejas y toda la cosa, el delineado bien bonito y muy natural que se ve, se los prometo que sí se ve. Y solo esto, tengo, solo esas doce, uso en estos momentos, no, no, porque solo eso es lo que hago, no arreglo mis fotos. Ok, vamos a ver qué. Dice Yasmin López, hola Namaris, me gustaría saber cómo descubriste tu talento o cuándo empezaste con las artes del maquillaje. Saludos desde Nayarit, México. Gracias, preciosa. Un beso hasta Nayarit, México, si se dice así. Bueno, desde pequeña creo que me empezó a gustar, apenas mi esposo me preguntó, ¿tú de algún lado sacaste? Y yo le dije, sí, yo me recuerdo que mi maestra, la miraba yo, se llama Rosibel, todavía en Facebook estamos en contacto, mi maestra Bella, y ella es muy hermosa, hasta la fecha es muy hermosa, y me acuerdo que ya nos ponía a nosotros a guardar nuestros útiles y toda la cosa, y ella comenzaba a peinarse, a dacharse un poquito de polvo, a aplicarse el labial rojo, siempre le ha gustado el labial rojo, hasta la fecha lo utiliza, y yo creo que desde ella comencé así, ella, ella es, ella ha sido mi inspiración, un labial rojo a mí me recuerda a ella. Ok, dice, pícara soñadora, ¿qué es bailar punta? Es eso, es un baile, digamos, típico o del país, que uno baila con las puntas de los pies, pero mueve las caderas hasta lo que no da, y sí, un ritmo muy movido y así es, pero bueno, ya soy cristiana, ya no bailo punta. Y bueno, aquí ya está nuestra invitada especial otra vez, ya se cansó de estar aquí en el suelo. Dice Lidia Veroni Fonseca Salazar, hola, ¿qué cremas recomiendas para cara que sea buena idea de supermercado? Ok, donde usted vive, Avon y Mary Kay, tiene buenas cremas, tiene buenas cremas, nada más que trate de conocer primero su piel. Voy a dejar un video en la cara de información que le va a encantar para que usted conozca un poquito más de su piel. También, si usted no sé dónde viva, querida amiga, la marca Pons, estas cremitas de esta marca, Pons, no sé si se ve ahí, pero tiene muy buenas cremas para piel grasa, para piel manchadita, para piel reseca, tiene muy buenas cremas. Aquí localmente, o cremas que yo he utilizado también de farmacia, de Simple, tiene buenas cremas. Neutrogena o Neutrogena tiene buenas cremas. L'Oreal, L'Oreal tiene unas buenas cremas porque he comprado. Dice Joemi Martínez, hola, Damari, saludos desde Canadá, saludos preciosas hasta Canadá, tengo una amiga en Canadá. Y mi pregunta es, ¿qué utilizar, qué utilizas como labial para Halloween? Yo no celebro Halloween, preciosa. Ok, dice Ana Mille, ¿qué regla utilizas para combinar el labial con el maquillaje de ojos? Ok, ¿es cierto que si me maquillo los ojos no puedo usar rubor porque pareceré payaso? Dos preguntas en uno. Ok, ¿qué regla utilizas para cambiar el labial con el maquillaje de ojos? Va a depender, queridas amigas. Si usted es arriesgada, si usted hace un maquillaje colorido, va a tener cierto riesgo en cuanto al labial. Ok, mi recomendación para que usted me entienda mejor es siempre, siempre esto. No hay ninguna regla en el maquillaje. Yo pienso que no hay ninguna regla, pero digamos que si usted viene comenzando en el maquillaje, lo que usted puede hacer es que ojos llamativos, labios más suavecitos o más neutrales, como mi maquillaje muy dramático o semidramático, labios muy suavecitos, color nudo, color crema. Si usted quiere usar un labial bien intenso, muy, digamos, morado, azul, café, un vino fuerte, trate de que sus ojitos sean un poquito más neutrales, unos tonos más bajitos. Si es el caso, ¿verdad? Suyo. Pero puede utilizar cualquier labial. Smokey eye, smokey eye negro, es color café, puede utilizar cualquier labial. Quedan hermosos, unos ojos negros, o sea, un smokey eye negro con unos labios rosados, encendidos, hot pink o fucsia o fucsia, se le va a ver espectacular, querida amiga. Y en cuanto al rubor, eso también no tiene regla, pero lo que usted necesita hacer es lo mismo. Si yo uso un rubor muy, muy encendido, o por ejemplo, si voy a usar, digamos, sombras color vino, sombras abinadas, lo cual ya me pasó una vez y dije yo, ¿qué hice? Sombras color vino y un rubor casi así muy tostado, muy fuerte, no va a combinar. Trate de usar un rubor. Es un toquecito nada más el rubor, es un toquecito y van un rubor. El maquillaje está muy, muy dramático, pero yo ando, le voy a mostrar el rubor que ando yo. Si lo encuentro. Por ejemplo, este es el rubor que utilicé yo hoy y es un rubor que no está nada suavecito, un color muy bajito, pero sí, es un toquecito nada más y hay que tratar de hacer contraste. Entonces va a tener muchísimo que ver en cuanto al maquillaje. Un rubor bajito, un toquecito nada más, se va a ver muy, muy bonito. Dice Melanie Rodríguez, me gustaría que hicieras un Drama Life. Dice Venusita X, hola amiga, me hizo un montón de preguntas, me hizo un montón. Dice, ¿te animarías a pintarte el cabello de qué colores fantasías? Si es así, ¿de qué color? A mí me gustaría, ya me he quitado el color, el cabello, perdón, de muchos colores, pero a mí me gustaría pintármelo un azul o un morado muy, muy lila. Dice, ¿qué país te gustaría visitar? ¿Conoces Argentina? Me gustaría visitar Argentina, ir acá a comer un restaurante que se llama Café San Juan. Y dice ella, yo vivo ahí. Bueno, me gustaría ir a muchos países, pero si me dijeran dónde, quisiera ir ahí primero. Dice, ¿para pieles morenas qué color de sombra y labiales le va bien? Bien, creo que te voy a responder en video porque hiciste muchas preguntas. Y vamos a ver. Ok, dice, me hizo muchas preguntas, pero no las voy a contestar todas para darle más chance a las demás. También dice, ¿qué crema de piliadora usas para la cara y cómo cuidas tu piel? Yo tengo la piel reseca completamente, todo mi cuerpo, toda mi cara, así que hay que hidratarnos muchísimo con muchas cremas o diría yo con mucha crema porque yo no utilizo el montón y diferentes. También tomé mucha agua, yo en mi cara, mi bigote, me lo depilo o me lo depilaba antes con una crema de Avon que ahorita ya se me, se caducó, mejor dicho, no tengo, pero ya se caducó. Y usualmente ahorita nada más me estoy depilando con unas rasuradoras de estas, rastrillo, no sé cómo le llaman, pero lo que hago es que me depilo para un solo ladito, luego que me depilo me aplico una cremita. Ok, dice, Roxy Ames. Hola, dama, es que crema para contorno de ojo recomienda que no sea muy costosa. Gracias y saludos. Ok, si puede encontrar Neutrogena o Neutrogena tiene buenísimas cremas para los ojitos. También la marca Olay, la marca de Olay tiene buenas cremas. He utilizado muchísimas, pero esas son muy buenas y no son tan caras. Ok, dice, dice Nieves Campos. Hola, dama, es preciosa, me encantas, gracias. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus bases de maquillaje favoritas? Mi base, ahorita del momento que es tan aburrida de verlas, es esta de Maybelline, se llama Fit Me. Vamos a traer videitos acerca de bases. Entonces, yo creo que varios videos sobre bases, porque es un tema muy, muy controversial y necesita ser bien explicado. Así que, esta me gusta muchísimo, tiene media cobertura. Cover Girl tiene buenas bases. Revlon Color State, súper buena, larga duración, pero es full coverage. Oh, cobertura completa. Mary Kay, Mary Kay tiene buenísimas bases, buenísimas bases que te dejan un acabado jugosísimo. Y voy a ver si vuelvo a comprar la que utilizaba antes yo, que me encanta. Viene en un tubito como blanco, no sé si todavía esté. Es muy grasoso, ¿cómo evitar que sea así? Bueno, esto no es de ahorita, ya muchos yo creo que lo saben. Si usted es nueva y no lo sabe aún, vamos a darle este tip. Y bueno, lo que yo les recomiendo es que compre un botecito de magnesia. Para cuando usted le da ese dolor de estómago, sí, esa del botecito azul, nada de que con sabor no es la original. Bueno, lo que usted va a hacer es que luego de que usted hidrate su cara, esto va a actuar como primer. Y también le va a ayudar muchísimo para que sus poros no se noten tanto. Ok, esto lo que usted va a hacer, la va a agitar muy muy bien con un algodoncito, se lo pasa por su rostro. Eso sí, primero hidratante y luego esto. Va a quedar su cara como con pequeños parches blancos así, pero si usted usa polvitos los va a tapar los polvitos. O si usted usa BB Cream, la BB Cream va a tapar esos parches blancos. O si usted usa base líquida. Dice, ¿cómo hago para que mi sombra me dure en el rostro? Mejor dicho que en los ojos, pienso yo. Creo que se equivocó. Dice, con los pinceles algunos, la mayoría de colores no agarran nada de producto. Entonces, ¿qué me recomiendas para poder untar las sombras con los pinceles y los ojitos? Bueno, hay muchas sombras que no son pigmentadas. Son muy polvosas, entonces las brochitas no funcionan para nada. Su mejor amiga, en cuanto a brocha va a ser su dedito anular o sus deditos, como usted guste, bien limpiecitos, por favor. Y va a tomar muchísimo producto, mejor con los dedos lo va a aplicar así. Aplíquelo en el área de difuminar, luego con la brochita sí ya va a difuminarlo perfectamente bien. Los dedos, amigas, son las mejores herramientas para aplicar base líquida, aplicar sombras, corrector, lo que sea. Con sus deditos le va a funcionar muy, muy bien. Me hizo otras preguntas más, pero estas preguntas son unos videos que voy a hacer. Y ella las pensó también las preguntas. Dice mi amiguita Yesenia Llamas Coronado. Hola Damaris, antes de todo me encantan tus videos, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿podrías hacer un video para maquillar las cejas? Pero no sé, no sé con qué productos, porque todos son costosos y no tengo la posibilidad de comprarlo. Mi problema es que tengo muy poquita ceja y la maquillo con sombras, no me dura. Ok, voy a estar subiendo varios tutoriales, varios tutoriales de cejas, amigas. Va a tener que ver también la humedad en nuestros países. O sea, hay mucha humedad, entonces está muy caliente, mucha calor, sudamos mucho. Y a veces sí, o no encontramos los productos, porque en X países no venden todos los productos que usted nos ve a nosotras. Y bueno, pero hay productos muy, muy buenos. Asegúrese de que busque un producto que sea contra el agua. Ok, tip adelantado. Hay máscaras de pestañas contra el agua, que son color café oscuro, oscuro. Y usted nada más agarre una brochita y píntese las cejas por poquito, por nada más que por poquito, por poquito. Sí, voy a subir un video usando mi máscara de pestañas, pintándome las cejas, porque es una buena opción, pienso yo. Porque es contra el agua. Recuerde eso, siempre, práctica, práctica. Siempre lo digo en mis videos, amigas. Es la práctica, es el maestro. Hay también muchísimo lápiz, formato lápiz para cejas, que son muy buenos. Nada más que asegúrese de que sea contra el agua, querida amiga. Poco a poquito, la práctica hace al maestro. Y dice Luisa Cibrián, amiga, ¿qué me recomiendas de crema? Mi cara es grasosa, nunca te hemos visto todo el cuerpo. Muéstranos, Dios te bendiga. Y bueno, querida amiga, ya lo mencioné antes, las cremas, pero lo vuelvo a repetir esta vez. L'Oreal tiene buenas cremas, Mary Kate tiene buenas cremas, Avon tiene buenas cremas, Nivea tiene buenas cremas. Olay tiene buenas cremas, así que súper recomendado. Y ella me quiere llevar de cuerpo completo. Y bueno, queridas amigas, hasta aquí llegó el videíto. Muchas gracias a todas las que me hicieron sus preguntitas. Muchas, muchas gracias por su apoyo, por estar aquí, querida amiga. Seguimos día a día aquí en el canal haciendo lo mejor posible para ustedes, para compartir. Mi canal es de ustedes también, porque sin ustedes yo no estaría yo aquí sentada pensando que ustedes están aquí frente a mí. Eso es lo que yo pienso, que las tengo aquí conmigo. Solamente que luego ustedes me hablan ahí en los comentarios. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias a las que me siguen en las redes sociales, Facebook e Instagram. De igual forma, si usted no me sigue, están en la caja de descripción. Querida amiga, pase a visitarme. Traigo sorteitos de vez en cuando, muchas cositas hermosas. Muchos besos. Que Dios me las bendiga. Chao.